Dos de estas para calentar y luego a jugar Y vamos pero en vainilla dos partes Como si hubiéramos jugado PUBG, tres horas ¿Qué haces entre ellos? ¿No? Me van jugando y es que todas gachaditas No lo haces Tienen que iniciarse ¿Qué haces con el enemigo? ¿Qué haces? ¿Qué haces con el enemigo? ¿Qué haces con el enemigo? ¡Si vas a en vayan! ¡Te das bien! ¡No, no! ¡Qué haces con el enemigo! El punto de reaparición, como es un mapa tan pequeño, le aparecen a uno atrás, donde uno acaba de aparecer y toda esa mierda. ¿Quién es la? No, 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 no. ¿Quién es la? 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 Ahí fue una, amigo. Al pari, ¿eh? Me he olvidado primero de esto Me he olvidado como medio ¡Ish! ¡Me llamo, me llamo! ¡Seguimos, seguimos! ¡Woo! ¿Qué haces, hijo mío? Le acabo de disparar a una pared que tenía un muñeco pintado ¡Jah! ¡Venga, segundo, segundo! ¿De qué arreglas? ¿De qué arreglas? Ya se ve muy bien este modo Me encanta Wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-w-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo Falta 10 segundos ¡Qué bono red, güey! Fue de puta me encendí pero bizajosamente que gordo río una última gringo esa mierda solo vale